¿Qué es la fuerza de Dios? Dirigió la palabra del Señor, hijo de hombre, di al príncipe de tiro, esto dice el Señor, se llenó de soberbia tu corazón y te dijiste, soy Dios, estoy sentado en el trono de dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías sabio como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad te hiciste una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna y tu fortuna te llenó de soberbia. Por eso así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desnudarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa, morirás con muerte vergonzosa en el corazón del mar. Queridos amigos, Ezequiel vuelve a releer lo que nosotros conocemos muy bien desde ese escrito sapiencial del libro del Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y aquí te va diciendo, fíjense como nosotros, con tu habilidad, con tu talento, te hiciste una fortuna, acumulaste oro, plata en tus tesoros. No, hijo mío, justamente eso es lo que el Señor dice, te has creído tanto, vendrán contra ti bárbaros, desnudarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Pero queridos amigos, no es luego simplemente lo que se vuelve en contra de nosotros cuando somos egoístas y creemos que nosotros somos dueños del mundo, dueños de las personas, esclavizamos a los demás. Entonces los volvemos también prevendarios a las personas, es decir, destruimos la dignidad de las personas. Eso es verdaderamente el prevendarismo, como nosotros nos prestamos, ¿verdad?, para estos intereses tan egoístas. Pero le estaba diciendo que la verdadera muerte es aquella muerte de la comunidad, porque destruimos toda una institución, esa es la corrupción, destruimos toda una nación que piensa y tiene criterios corruptos. El Señor hoy nos llama entonces, queridos amigos, con esta fuerza, Gesek El, a volver a retomar y hacer ese camino de vuelta hacia Dios, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y volvamos a nuestra dignidad de hijos de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.